hola qué tal a todos bienvenidos de vuelta aquí esto que es generation zero vamos a jugar un ratito aquí porque ya tiene rato que no entro y está madreando investigue el puesto de fénix a chinga dónde es eso cuál es la misión ella tengo dos bases otra vez de fénix a chinga para dónde es sabotaje del puesto de fénix es payaso para sacar hay otra iglesia aquí me va a transportar para acá y desde aquí me voy a mover tenía rato que no entraba aquí al generation vamos a partir traseros jolines que dicen chinga no le dije a fuck aquí los estaré esperando perros es de aquel lado de todas formas ah no es para ahí enfrente chinga es un es una eh mío no es un este huevos qué coño es eso ah es una no no mames de esa madre qué es su madre pero pues ven aquí puto ay wey ok este tenía rato que no entraba aquí al generation ya tiene un montón eh pero un montón ya ni me acordaba que tenía este chingado juego ahí ahí quédense uy pendejo no los veo perro perro se me dio literal no mames se mueve un chingo un chingo de retroceso eh no tengo no tengo no tengo algo para para cubrirme de eso del retroceso ah su fusil nocturna rifle compensador este qué hace reducción de retroceso sí con esta porque no manches me me retrocede un chingo no igual sigue estando muy fuerte me di vamos son un chingo de es un chingo de retroceso pero lo que dice es un chingo este qué es pbg ah así está hey mira esto no me pelan eh no me pelan para nada está bien está bien muévete ok uno menos uy pendejo vámonos seguro por aquí hay más eh esos los linces ya saben que no no vienen solitos esos güeyes no spawnean nada más porque sí esos güeyes los traen la visión nocturna no me sirve tengo la visión completa electrolito eso sí me sirve ok tengo que ir para allá abajo pero yo creo que me llevo mi moto no güey chale quería la roja pero bueno es payaso payaso payasito no sí tenía mucho rato y lo lo chistoso es que ya no tiene actualizaciones este juego es lo no sé si decir qué es lo malo o algo pero ya no tiene actualizaciones la última actualización que tuvo si no me equivoco fue qué coño es eso oh shit calles hijo de su puta madre espérate es una base fénix what the fuck por qué las luces son azules no tiene ay pendejo se mueve mucho no tiene ametrallador eso sí son un chingo militar fénix fénix chale esta madre qué es escopeta ah no es el güey tengo que regresar que usa esta 270 no mames que no traigo 270 no mames voy por 270 esta madre es un puto este unas agranadas pero es una es una pistola es un fusil es un fusil no manches me acuerdo que estaba jugando con el sakumer creo y con el y con el panda y este no me acuerdo que destruimos y me dieron un arma bien cheta y es esta es básicamente un fusil de un rifle de cazador pero trae una mamada enfrente que lo hace disparar putas granadas eso está bien vergas así que voy a cargar esta madre en Chile a ver vamos a dejar la mitad de estas madres ajá dejamos esto y voy a agarrar la munición de 2.70 que el Chile no me acuerdo si tengo tengo 3 en más puedo hacer más ¿no? o no tengo aquí la no no lo tengo aquí chale pero pues está bien vergas vamos de nuevo ahí está the fuck está en llamas a su madre son diferentes what the fuck bueno no hay pecs no hay pecs voy a tratar de llegar hasta allá y si puedo conseguir munición de 2.70 me la voy a quedar la voy a conseguir ¿qué coño es esto? esto es del diábolo oh shit vamos a ver si no hay este a ver si no hay ametralladoras ahí ay verga si hay a su madre ay hijo de puta quien me disparo no hay puercos estoy disparando no me uy puto hijo de aquí hay no malo lo mande bien pinche lejos que pedo uy wey me espanta ¿cómo tengo que apuntar en el uy cabrón su madre disparan bien puerco uy wey fuck me necesito más munición de esta está bien vercho uy pendejo ¿lo metió? nah ah es que es un jefe oh shit caracoles creo que me he metido en un lío como tengo uy pendejo ¿cómo tengo que apuntar con esta madre oh shit ¿cómo se apunta con esta madre? ah what the fuck ah que asco como me mató hijo de su puta madre no mames ¿por qué me mató? me atravesó la pared what the fuck me mata estando aquí en mi no lo hace no lo hace fusil de cerrojo se llama mames chale llora yo creo que me ay pero no me puedo transportar o si porque estoy en en batalla no si puedo ¿no? es más no tengo que estar fuera de combate chale me voy a quedar aquí hay más es esta es esta o sea pinche arma vean no más o sea como que convierte la munición de 270 en puto este puta granada no más ok combate eludido ahora sí ahorita va a venir por ese pinche robot ahorita va a venir por él me las va a pagar conmigo 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 conmigo